Vamos más allá, por encima de la gran dificultad Por nada hay que frenar, la consigna es seguir sin desmayar Vamos por más Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buen miércoles, partimos la semana al medio, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy buen día, buen día para todos, fue mitad de semanita, ya estamos para cortar, bueno Muteamelo aquel Está, está el No, no, que no lo vas a mutear porque hay ruido de plato ¿Qué quiere decir que está el chef? Está haciendo un poquito Ya empezó, ya empezó con su trabajo, con su actividad Muy bien, estuvo en todos lados No, digo Señor que os quiero Señor que os quiero Es una cosa Pero bueno, uno ya conoce, ¿no? Más o menos Como bien la mano Sí, como bien la mano Ah, vas a hacer un poquito más de ruido Salá, tirá Quique, buscale Enfocalo ¿Quieres que quieran? Hay una cacerola por ahí ¿Viste cómo? Quieren llamar la atención Sí Es como los chicos, ¿viste? Quieren salir cada vez más temprano Te tiran Caen las cosas, vas a ver Pasa que estoy con mucho trabajo, estoy medio cansado ¿Estás cansado? Sí ¿Por eso tenés micrófono a la altura de David? No Ahí, ahí Ahí estamos ¿Cómo les va a ustedes? Muy cansado Mucho trabajo, Martín Compañeros, amigos míos De cual siempre estoy a su lado Buen día No, tú también, ¿eh? No, no sé O sea, es una forma de mostrar cariño Sabiendo que por ahí uno puede cometer un error No te lo dejamos pasar Todo esto A ver, uno Y estás teniendo Imagínate si no estaríamos de su lado Uno puede equivocarse en la vida Y estás teniendo suerte, ¿no? Que no hay otro sonidista Si no yo hubiese abierto la ventana y pegaba el grito Sí, sí, sí Sí, sí Exactamente Exactamente ¿Me dejan preparar? Sí, prepara tranquilo nomás Hacen cuenta que Saca Hacen cuenta que la cocina es tuya, Martín Hacen cuenta que es tu lugar de trabajo Allí lo tenemos a Polvi Que también, ¿qué minuto va a estar? Tenemos la princesita Sofía Ah, una princesita No, la princesita Sofía creo que es Lila el vestido Yo tengo menos de princesa Manguita princesa Está muy linda ¿Eh? No No, Fiona es verde No, Fiona sí, es verde Bueno Pero no sé el vestido, ¿no es Lila? No tengo la más pálida idea Ah, Luciano, conocés todo No, no, no ¿Es Lila también? No te agás, conocés todo de Peppa Pig Ahora vas a decir que no conoces a Fiona Ya vas a llegar No, ¿a Shrek? Sí, Shrek, claro No, no No llegó todavía No hay, no hay Lo pudo haber visto a lo sumo A la pasada No recuerdo Lo vi y vi la película Pero no me acuerdo El vestido de Fiona El oso Blanca Nieves El oso Puede ser El oso maya ¿Es azul o no? Eso lo he mirado mucho Qué lindo Maya y el oso Qué lindo dibujo Qué bien hecho Qué dibujo ¿Maya? Yo siempre miraba Porque no te queda otra ¿Qué vas a hacer? Sí, yo también lo miraba ¿Qué? Ya quedamos No Hay Muy lindo Creo que es ruso No, sí Ajá Ruso, ruso Mira Frozen Pero qué bien hecho Más allá de que lo ha Yo ya hubiera No hubiera declinado Mi paciencia con Maya Porque lo hace renegar mucho Sinceramente Pero qué bien hecho Ese dibujito animado Mira Nunca lo vi Los colores Uno de los últimos Que miraba Ella es muy traviesa ¿No? Ella creció Ella es muy traviesa Ah, insoportable Perdón Maya Insoportable Maya y el oso Él tiene todo lloradito Todo Aparte Maya y el oso O sea, ni siquiera tiene nombre Pero Lo discriminan mal No, no ¿No tiene nombre el oso? Es el oso Ah, oso Ahí está Bueno Está bien Maya y el oso Es la tercera serie Animada más Sí, tercera serie ¿Y cuál sería la primera Y la segunda? Mirá Incomprobable Los Simpsons es la primera Los Simpsons creo que es la uno No, Robotech Posta, Posta Tirando Coto No, no, no Ajá Bueno, averigóme la primera Y segunda serie No, la verdad que tienen una calidad Y Peppa Pig debe estar por ahí ¿No? Porque Peppa Pig creo que lo mira en todos lados Y es aburrido Peppa Pig Eh, sí Sí Sí, sí Sí Inglesa es Peppa Pig Preferible los tres chanchitos y el lobo Pero Qué, qué, qué Muy buena serie Muy buena Animada Bien lograda Bien lograda Exacto Bien Bueno, tenemos un lindo programa El día de la fecha Mucha información de lo que ha dejado la jornada de ayer Una jornada con muchísima actividad De diferentes inauguraciones El parque fotovoltaico de aquí La ciudad de Morteros Algo veíamos en vivo Todo lo que fue el acto También se inauguró el portal En el Bajo de Ancenusa Allí estuvo Vicky Junto a Cristian Exactamente Sí, exactamente Me mandó una foto esa mañana Justo lo que estaba necesitando Sin que se la pida Él me mandó la foto Fuimos por allá Ajá Es increíble Muy bien Por eso es el uno Es el uno Le debo Exacto Le dije, te debo una cerveza Igual No, pero no tomo La estás tomando No La estás tomando Gracias, amigo Cuando quieras No, pero yo te digo Para no mentir Una agüita Vos en tu cumpleaños ¿Andás con una botella de agua mineral? Subida a cambiar Te pregunto Respondé Respondé No, yo no Categóricamente No No Pero Pero sí Menú ha cambiado La vida le ha cambiado No, pero le puse Te debo un porrón Listo, listo Me puse No es que me dijo No, no tomo Bueno, pero Por cortesía No, no Está en otra Y está bien Son decisiones Sí, no sé si está bien Porque Marcelo ¿Está bien hoy Cristian? Marcelo ¿O no? ¿O cómo está de humor? Son días ¿Cómo lo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día ¿Cómo lo podemos analizar hoy? ¿Altibajos? Altibajos, emocionales Altibajos Emocionales Generalmente los altibajos Marcelo ¿Los altibajos le coinciden En las semanas que está de turno? Yo debería cobrar Por otra profesión Que estoy haciendo ¿Cómo? Perdón ¿Perdón? Psicología ¿Los altibajos coinciden Con las semanas que está de turno? Sí Sí, sí Sí, pasa, pasa Yo si quiere Yo le pregunto a él ¿Cómo se encuentra hoy? Dale ¿Cómo se encuentra hoy Amigo, compañero Cristian Pablo? Excelente Hace minutos nada más Me dijiste que estabas mal Ahora arrancó el programa Estoy bien ¿Vieron? Lo que yo les digo Pasa Esos altibajos Bueno Por ejemplo Ahora en estos segundos Está perfecto Y si está perfecto Aprovecho para que muestre un poco Cómo están floreciendo Las flores Ahí está La primavera ha llegado Aprovecho los momentos Ay, me encanta Y para él también Ha llegado la primavera Bueno ¿Ustedes chicos recuerdan? A mí me gusta también Incorporarme en las temáticas Que ustedes abordan Sí Bon Pibú ¿Alguno se acuerda de Bon Pibú? Sí Justo estaba Maya y el oso Sí Que después uno de grande Dice Ah, mirá Ese auto Sí Sí No recuerdo Hay muchos dibujos animados Que uno de grande dice Ah Qué desilusión Sí, sí Estaba Estaba volando Claro Poppelle No Poppelle en su momento Pero bueno Era espinaca En este caso El auto Claro Hay una especie de Capuzotto Que dice Seguido Que repite Cuando va creciendo Sí Que analiza letra de canción También desilusión con He-Man Ajá Con Batman y Robin también a veces No, ¿por qué? Bueno, bueno Porque se desilusió ¿Por qué? Cuando fui creciendo Me desilusioné con algunas cosas ¿Por qué? Porque uno creía Tenía un pensamiento de una cosa Y después No Lo importante Lo importante es lo que hacen Para la sociedad Sí, bueno Pero ¿Cuál es el trasfondo De cada uno de los dibujos? Sí, que sea más Está bien En otros tiempos Era más complicado Claro En otros tiempos Era más complicado Pero está bueno saber la verdad ¿Por qué? No que la oculten Sí Mirá Pero ¿Usted a qué se refiere? Nada No quiero hablar en el tema ¿A Batman y Robin? ¿Se está enojado con Batman y Robin? Ahora se enojó con Batman y Robin No, no estoy enojado ¿Qué debe ser? Batman debe ser el más humano De los superhéroes No estoy enojado No es un enojo Superman para mí Y así como es humano Es una Decís Vos tenías una fantasía Cuando eras niño de una cosa Y después bueno Mirá vos Mirá Robin ¿Por qué no me contaron la verdad? La verdad de todo No me gusta que no me oculten cosas Hay un montón Claro Linterna verde También hay un trasfondo ahí Exactamente Me había puesto a leer Sí, hay mucho Hay mucho Hay mucho Pero bueno Era Justo yo los escuché Que ustedes estaban hablando Estaban hablando de Maya y el otro Bueno Sí Exactamente También Bueno ¿Cómo eran esos que decían? Los cinco esos que estaban ¿Cómo eran? Los Power Rangers No No, no, no Que miran los niños también Ahora No, no ¿Teletubbies? Sí ¿Cómo se llamaban? Es No, pero eran cuatro Los teletubbies No, eso no No, eso que no bueno Bueno Yo digo cuatro, cinco Y Winky, Dipsy, Lala y Pum Te enseñan a hablar mal eso Claro Por eso Ah, no Me confundí Pero los chicos de Primita No, no No me gustaban esos, Marcelo No, eso no No, porque justo Cristian Pablo Aprovechando su momento de Lucidez De lucidez Este Me está tirando muchos dibujos Muchos dibujos Pero claro Yo no había nacido todavía en ese momento Bueno chicos Cristian parece niño de cobre Por el pelo que tiene No, no Eso Lo dejo a tu criterio Dijo Karina Olga A mí se me vino otro personaje ¿Cuál? No, no Ahora quiero saber Quiero saber ¿Cuál es el personaje que se te vino a la cabeza? No Dale ¿Por qué niño de cobre, Menú? Por lo chiquitito Ajá Ah Ah Oaki 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 No, no No Oaki No Te das cuenta que tiran de atrás Fútil ¿Eh? ¿Cómo es? Lom por el alma Lom por el alma Muy bien Me encanta Que la gente confíe en mí Bien Bueno Bueno ¿Estamos? Dale Estamos ¿Estamos? 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 ¿Bujos? Bien Sí, sí, sí Bueno Estamos en el lugar donde se va a construir la universidad Listo Otro quilombo más No 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 Vamos a dejar No No Ya sé Porque estamos cerca de la biblioteca Por eso Que había sido otra también De los planteos y de algunos mensajes también de vecinos Más allá de este El lugar Pero bueno Eso lo dejamos al margen por un ratito Mucha información chicos De las calles de la ciudad Como lo decíamos En minutos nada más En principio se estaría enviando Un parte de prensa Con la detención de un sujeto Que habría cometido varios hechos contra la propiedad en este último tiempo Y había sido aprendido en las últimas horas Estamos aguardando la información Y la idea era conocer sobre qué hechos Se ha detenido a esta persona Así que bueno Ya vamos a aguardar Y ojalá así sea la información oficial Estuvimos consultando Preguntando si hubo una serie de allanamientos operativos En la ciudad Y la detención de un sujeto Por otro lado también Bueno lo comentaban ustedes Hoy vamos a tener parte De lo que ha dejado Este El veredicto La sentencia En el juicio Que llevó una semana Este Donde tenía el único imputado A Luciano Filipa Vamos a conocer a través De la palabra De El abogado Los abogados Sí De las familias De las víctimas Como así también A la mamá De una de las jóvenes Que perdieron la vida En este siniestro vial Así que eso va a ser parte De lo que vamos a tener En la jornada de hoy Y también llevar Claridad En cuanto A lo que fue Esta sentencia Que Es de 5 años Y 6 meses de prisión Para Luciano Filipa Esa es El veredicto En la jornada de ayer Pero que aún No está firme La sentencia Habrá una audiencia La próxima semana Y en ese momento Es donde se pedirá La prisión preventiva Y en relación también A los elementos probatorios Que pueden presentar Desde la defensa Ya vamos a escuchar A los abogados Y a una de las mamás También Que en la jornada de ayer Posterior al veredicto Estuvieron aquí En la ciudad De morteros La palabra Que yo no sé Si es estar conforme O no O cuál es el alivio Que puede representar Esta sentencia Pero bueno Lo vamos a analizar En los próximos minutos Por otro lado También que estuvimos presente La transmisión en vivo Y en directo Lo que fue La inauguración Del parque fotovoltaico Comunitario De cop morteros Con la presencia De algunas autoridades Provinciales También Desde el ministerio De cooperativas y mutuales Y una de las consultas También En lo que tiene que ver Con esta licencia Que había solicitado Martín Gil De encargado O el ministro De cooperativas y mutuales En la jornada de ayer El secretario presente Domingo Benzo Pero que no va a ser No se va a hacer cargo Juan Manuel En principio Del ministerio Porque hay unas cuestiones Legales, jurídicas Si se lo consultamos Pero no Va a continuar En la secretaría Más allá de eso Bueno Lo que ha representado Esta inauguración En la jornada de ayer Vamos a tener la palabra De Domingo Benzo Y también del subsecretario De planificación energética Que estuvo presente aquí En la ciudad De morteros Y en N50 Obviamente Ha ampliado Lo que ha Significado Esta inauguración Y alguna que otra Información No sé Política Política social Para El final Del móvil De vamos por más Bien Bien Marcelo Seguramente Un minutito Nada más Cuando lo dispongas Volvemos Con muchísima De la información Que nos decías Así que también Esperando esa parte De prensa Para seguramente Dar a conocer Qué es lo que Realmente ha sucedido El minuto Volvemos con vos Dale Allí pasaba Marcelo Junto Aquí desde el móvil Ah no Ustedes lo pusieron así No sé por qué Se me vino Aquí Y Quiki Me leyó la mente ¿Y esto qué es? Este es el que Bombi ¿Cómo es? Este no lo tengo Pero ni Yo tampoco lo miraba mucho Yo lo tengo No lo tengo registrado No lo veía Pero lo tengo De canales de dibujitos No, no, no No hay más tanto Canales de dibujitos La verdad Antes había muchos Hay una grilla En la grilla En el servicio de cable 3, 4, 5 Nickelode Lo que pasa es que bueno Ya tengo los hijos Un poco grandes Ahora ya miramos otras cosas Muchas gracias A las lecturas Sí Vamos a la contación Sí, la contación Que sí logra Que sí logra Le voy a preguntar Preguntale O sea, le voy a aprender Si él miraba ¿Cómo se dice? Bombi 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 Buen día Escuchá La música era Se escuchaba a Rubito La rueda Y él cantaba Era un chino Era chino El dibujito Mira Top 3 De dibujito Mi top 3 Top 3 Hickliff Y Riff Raff El número 1 El que más miraba Sí Sí, es el gato Ese gato también Tenía connotación El uchi Sí El gato Escucha Estaba Cleo Que era novia de Riff Raff Ay, no lo tengo Y Cleo estaba con Hickliff La escondida Chicos Para un dibujito es mucho Me parece Los Alcuárez Galácticos Segundo Bien Y tercero capaz que Thunder 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 El ojo de tondera El ojo de tondera A mí El ojo de tondera Anda El chisme El chisme El chisme A mí me gustaba Tommy Jerry Tommy Jerry Eh, no Bueno El coyote también Puede haber sido uno No, el coyote no El coyote El coyote Eh, vos sabés El coyote no Bueno Eh, ¿qué hacemos hoy? Vamos a lo que ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Usted? ¿Cómo la pasó ayer? Bien, 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 bien Todo tranquilo Bien, bien Estuvo trabajando Trabajamos un poquito Estuvimos en Miramar Como siempre ¿Al mediodía? Al mediodía Estuvimos en Miramar Sí, sí, sí En Larrao Ah, sí Unión anual de ornitología De ornitología Exactamente Y ahí nos vinimos Y fuimos a la terra Ah, estuvo Fuel en serio Sí, sí, sí Fuel a Fuel Uno así La vida es así Hay que trabajar Y ahora estamos acá Vamos por más Donde vamos a ser Para Kikino No Para Kikino Experto en pesca debe ser ¿Por qué no? Porque él dice que no es dientudo No es dientudo Yo Pero es dientudo Cero pez Es dientudo Así que vamos a hacer Un filet dientudo Con chimicaliente Opa Chimicaliente Opa Chimicaliente Mirá Yo voy a cortar acá ¿Con qué empezamos? Entonces, pará Dientudo con chimicaliente Así es el Así es el nombre del plato Sí, porque Ludmine No deja poner muchas cosas No, no, pero está bien Creo que es todo o no Sí, sí, sí Listo Mirá Fimito rojo ¿Dónde fui? A Verdulería Los Nietos A Verdulería Los Nietos Viste Boulevard 9 de Julio Bueno, si querés leerla Sí, por favor Léelo mientras yo voy poniendo Bueno ¿Qué necesitamos para hacer Un dientudo con chimicaliente? Ahí está La receta 600 gramos de dientudo Obviamente No pongo 600 gramos Ah, es verdad ¿Sí? No lo cambio No me hagan caso gente 150 gramos de tomate Veo que son cherry Claro Chiquititos Los tomatitos cherry Dos dientes de ajo Una cebolla Y dos limones Espectacular Ay, qué rico el pescado con limón Sí, sí, sí Mirá, ¿no? Es que yo creo que sí En una fuentecita Medio morrón Le ponemos Tres dientes de ajo Con piel Porque lo vamos a llevar al horno Bueno Y se va a cocinar Le vamos a poner los pomodorini O tomate cherry Como dicen ustedes O tomate cherry Conocido como tomate cherry Tomate cherry Después cuando Si querés Cuando venga Luchi Cuenta la historia del tomate ¿Por qué se dice acá Tomate cherry En esas latitudes? Ay, bueno, le puedo Sí, todavía no te lo pongo No, no Todavía no Te lo voy a decir ¿Por qué tiene que coser? No, no, no Si ni tengo el celular No sé dónde dejé el celular No sé dónde dejé el celular Perejil caliente Perejanda Perejil caliente Perdón, perejil Lo ponemos fresco No caliente Sí, sí, yo no No te remé Apa Media cebolla Perejil Media cebolla Y acá viene Acá viene Cuando la gente En su casa Tipo 10 y 20 La mañana siempre hace Guau, no la tenía Siempre hago algo distinto ¿Un nuevo tips va a dar? No sé si es tips Pero voy a dar algo Que van a decir Mirá, no lo tenía Sí Que generalmente La mamá de Luchi Siempre dice Guau, este polvo me sorprende ¿Cómo es el nombre? Media cebolla Marta Marta Norma, Norma 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 o Nora O Nora Bueno, mamá de Luchi La mamá de Luchi Le mandamos un beso A la mamá de Luchi ¿Sabes qué pasa? Como no nos invita seguido al campo No, no nos acordamos Mirá ahora Limón Lo lavé Sí Ah, ahí Lo ponemos Un poquito de sal Oye, qué rico Un poquito de sal Me gusta Ají para darle picor Y un poquito de aceite de oliva Puede ser, como siempre decimos Sí, como siempre decimos Hasta mezcla no hay nada El aceite que tenga en casa Esto acá Hornito Así como está Así, no lo cerramos nada No, no lo tapa nada No, que le dé el colorcito a quemado Con un Viste que a mí me gusta el colorcito a quemado Papel Aluminio, nada, no Ese es el chimí picante ¿Qué vamos a hacer después? Bueno, pues vamos a Chimí picante Caliente Acá tengo el dientudo Que lo voy a porcionar Después cuando venga Luchi Cuando venga Luchi La receta es bastante fácil Vieron que estoy diciendo recetas fáciles Pero está El veo como que Bueno, lo vamos a dejar para después Lo vamos a dejar para después Lo vamos a dejar para después ¿Dónde fui a buscar eso? Ah, claro Al pez gordo Al pez gordo ¿Dónde está el pez gordo? En el mar Boulevard y Yrigoyen 1122 Boulevard y Yrigoyen Sí, Juan Dame ese pez que está comiendo polvi Polvi Y listo Y el dientudo Ahí está Que Kiki no cree que sea dientudo Pero sí, Juan Si Juan le dijo que era ¿Qué le dijo? ¿El filé de merluza? Pollo de mar ¿El filé de merluza no es? No, no, no Porque está como bien carlosito Vamos, bien ahí El filé de merluza es más Pasamos Más filé, digamos Vamos con los chicos Porque vino la van Dientudos con chimí caliente Bien Bien Vamos a volver al móvil Con Marcelo Uno de los temas que adelantaba En la mañana Del día de la fecha Que tuvo mucha repercusión Por estos días Y además también Que, bueno Eso fue, como decía Marcelo Una semana muy especial La semana que pasó Marcelo Y además también Bueno, ayer Una vez concluido Este juicio en los tribunales La familia O las familias Se comunicaron con nosotros Para, obviamente Atender a la prensa Y contar un poco Las sensaciones Lo que dejó Esta última semana Y esta condena O esta pena De 5 años y medio Más 10 años De estar inhabilitado Para manejar vehículos a motor Exactamente Juan Manuel Ya en minutos Vamos a escuchar A los abogados Y a una de las mamás En relación a esta Pena de 5 años Y 6 meses Y muy bien lo decía Y la inhabilitación Para conducir Por 10 años Y la próxima semana A través de una audiencia Van a solicitar La prisión preventiva Del único imputado En este caso Luciano Filipa Pero también En relación A los distintos elementos Que puedan presentar Desde la defensa En la jornada de ayer Y en diálogo Con los letrados Quienes son A la familia De las víctimas Hacían hincapié En la diferencia En que tienen que ver Estos hechos En la provincia de Córdoba Y en la provincia De Santa Fe Posterior A la pena O a la condena Que se le ha dado A Luciano Filipa Pero si te parece Podemos escuchar En la jornada de ayer Arribando aquí A nuestra ciudad La palabra de los abogados Y de Silvia Gorocito Mamá de una de las jóvenes Esto es lo que nos decía Y posteriormente Podremos hacer Un pequeño análisis también Se lo condenó A Luciano Filipa A 5 años de prisión 5 años y 6 meses de prisión Y una inhabilitación De conducir por 10 años Que es Bueno Una de las penas más altas Que hay Para ese tipo de delitos Y bueno Fue lo que salió ahora El día de hoy En este Bueno Para este caso La condena Es de cumplimiento efectivo Ahora Bueno Queda una audiencia De ejecución Digamos De la sentencia A partir de la semana que viene Que es Donde se pide la prisión preventiva A ver si ya queda detenido ahí O bueno O como sigue su situación Pero Al día de hoy Lo importante es que Bueno Salió la sentencia Y se lo condenó Y se lo condenó Donde se logró acreditar Bueno Por trabajo de la fiscalía Mucha colaboración de las familias Y demás Bueno Todos los hechos que sucedieron Están Muchos los padres Bueno Lo presenciaron Todos los días Donde quedó acreditado Bueno Todos los elementos De lo que pasó ese día Incluso Un accidente Y que estas cosas A veces quedaban Como en la cuestión De la indemnización O el seguro Sino que un delito Y bueno Que todas estas cosas Tienen consecuencias En este caso Para las familias Que tienen las pérdidas Que son muy importantes Porque son las hijas Y bueno Y también para el Para el que las hace Digamos Porque La misma Irresponsabilidad Digamos De estar circulando En esas condiciones Bueno Hoy Sobre el peso Una condena De 5 años y 6 meses Digamos Que Que no es poca cosa El ahora está en libertad Y tiene otra audiencia Donde se va Nosotros pedimos La prisión preventiva La fiscalía también Y Para que empiece Cumplir la condena Pero bueno Está en su elemento Digamos Defensivo Poder hacer planteos Apelaciones y demás Nosotros queremos Que Que Luciano Filipa Cumpla la condena Efectiva Y Y vamos a seguir En la lucha Inclusive con la Con la otra causa Que tenemos en Belvil Eso va Va a continuar Y vamos a seguir Hasta el final también Es un alivio Para nosotros Esta lucha De 3 años y 9 meses Pero Conforme sería Que él Quede más tiempo Porque 5 años y 6 meses Por 4 muertes Yo creo que Cualquiera diría Que no No estaría conforme Pero así es la justicia Y la respetamos Y fuimos aprendiendo También en estos años Que así es Vamos a seguir luchando Todos Siempre con el apoyo De la familia De los amigos Que están ahí Al pie del cañón También Soportando Como así decirlo Nuestros bajones Nuestras angustias Nuestro dolor Ellos están siempre Toda la familia Están Y siempre agradecidos Porque siempre Con palabras Un abrazo De los mensajes Estamos todos juntos Sí La lucha Hemos aportado Bastantes pruebas Nosotros Hemos trabajado Junto con nuestros abogados Para que bueno Que se aporten Todas las pruebas Y que quede todo Lo más claro posible Todos los días Fueron duros Porque hemos escuchado Y revivido Todo Lo que pasó Esa noche Así que Todos los días Fueron duros Y bueno Sí El viernes En especial Porque También pudimos Nosotros Poder hablar Con el juez Y decirle Todo Todo lo que estuvimos Pasando Todo lo que está pasando Y Que va a ser eterno Como ya lo dije Este dolor Lo vamos a llevar Por siempre Y bueno Lo único que queríamos Que se haga justicia Bien Allí Marcelo Los testimonios De Lo que Decían Los familiares Abogados Después De conocerse Esta pena De 5 años y medio De prisión Que como decías Y aclarabas La semana que viene También será una semana clave Para ver si A partir de la semana que viene Una vez que Se dicte Que quede firme La sentencia Es donde empieza A cumplir Allí la La condena De Filipa Mientras tanto No No esté en la cárcel Todavía no se computan Los días Que eso creo que No sé si En esta o en varias entrevistas Que Que he escuchado Entre ayer y hoy Han manifestado Los abogados Y también La fiscal Y milice Fisores Claro Exactamente Y el mismo Fue el pedido En la jornada De ayer Por parte De las familias Sería solicitando La prisión preventiva Hasta que la condena Quede firme Y esta decisión Al respecto Se va a conocer La próxima semana En una nueva audiencia Así que bueno Y por otro lado También La palabra De Silvia Que a ver Es un alivio Pero el dolor También Será eterno Por otro lado Marca un precedente También Esta Esta condena En relación A este A este Siniestro Vial Y que finalmente Después de cerca De cuatro años Bueno Finalmente Pudo tener Una Una condena Sí Es Es difícil Es muy difícil Ponerse En la piel De los familiares Amigos El otro día Cuando escuchábamos A su amiga Ana Es difícil Son temas Que cada uno Lo procesa De manera distinta Hay que respetar Los duelos Los dolores Este tiempo De bueno De decir Bueno Llegó El juicio Llegó La condena Revivir Durante el juicio Muchas cosas Que seguramente Se habrán pasado Y que pasan En los juicios Que se habrán hablado Como seguramente La audiencia Del pasado La semana pasada Donde Se mostraban fotos Los peritos Los médicos Los primeros en llegar La verdad Que no debe ser Nada fácil Y por eso Uno trata De siempre medir Lo que dice Porque cualquier cosa O cualquier palabra Que podamos decir nosotros Desde nuestro lugar Puede ir a lo mejor A algún familiar Y la verdad Que es lo que menos queremos Lo único que queremos Es dar a conocer Esta noticia Que fue lo que pasó Como decías Que crea un precedente Para la provincia De Santa Fe Y por qué no Para Córdoba También Que además También El caso De Luciano Tiene otra causa Abierta Que todavía No tiene un fallo Que en Belville Por aquella denuncia Que hicieron los padres Cuando a través De videos Han notado Que él Mientras no podía Quieren probar Que estaba manejando Un vehículo Si Continúa Continuar Los trámites Legales O en curso Esta denuncia En Belville Pero bueno A ver Apuntando Si A ver Es muy complicado También Ponerse En el lugar De los familiares Comparto Plenamente Y en esta Oportunidad Y en cada una De ellas En que pudimos Entrevistar Y estar con Con la familia A ver Es totalmente Irreplicable El dolor Que puedan llegar A sentir Más allá De la fortaleza Con el que siguen Trabajando Porque por otro lado También Van a seguir Concientizando Van a seguir Brindando charlas Van a seguir Formando parte De Distintas Instituciones En conjunto Para seguir Concientizando Llegando A las escuelas A los municipios Esa es la fortaleza También Por parte De la familia De las víctimas Que siguen Adelante A pesar De este dolor Eterno Con el que van A tener que convivir Creo que Después de aquel 27 de diciembre Del 2020 La vida De todos Tanto Los familiares De los entornos Amistades A todos Les ha cambiado Un poco La vida Algunos Lo toman De una forma Otros Lo tomarán De otra Unos Intentarán Entre comillas Porque creo Que la muerte De un hijo No se supera Nunca Llevarlo De la mejor Manera Creo que Una de las mamás Ayer decía Es una herida Que uno trata De llevarla De la mejor Manera No es fácil Convivir Con tanto dolor Sus amigos También Lo decía Ana No es fácil Replantear De pensar Que estarían Estudiando Las chicas Hoy Es difícil Para todos Y es difícil Por ejemplo Para nosotros También Tratar de Con el mayor De los respetos Poder informar Sobre todo Sabiendo que Del otro lado Son vecinos Nuestros Que tienen Tanto dolor Sí A mí Particularmente También me ha llamado La atención En las cuestiones Legales La diferencia En torno A lo que Se trabaja En cuanto A la justicia De Córdoba Y de Santa Fe Que eso también Me ha llamado La atención A través De la palabra De los abogados Que no es lo mismo En relación A una condena O una prisión Preventiva Aquí en la En Córdoba Particularmente Y que no hay similitud En la provincia De Santa Fe También En torno A esta audiencia En los elementos Probatorios Que pueda presentar Desde la Desde la defensa También Eso me ha llamado Particularmente La atención Y consultándolos También con Con otros Letrados Apuntaban A eso Que en Córdoba Es una La ley O lo que se aplica A través de una Condena del juez Y por otro lado Hay otras situaciones O se plantean Otras cuestiones Legales Al momento Del dictamen De una Condena En la provincia De Santa Fe Claro También Si no tengo mal entendido Es raro eso también Marcelo Quijano Es El doctor Quijano Es cordobés Y bueno Es quien asesoraba Las familias Con la ayuda De la doctora Bono Que también creo Que si no me equivoco Es de San Francisco Pero que está matriculada En las dos provincias Tanto en San Francisco Como en Santa Fe Por eso mismo Trabajaban de manera conjunta Si, si, si Pero A lo que apunto yo es Cuando hay una condena Hay una condena Es lo que explicaba Ayer la doctora Bono Particularmente Si son distintos Los tiempos Si En Córdoba Automáticamente Cuando Queda detenido La persona Claro Exactamente Exactamente Bueno Pero al Al margen de eso También seguiremos Este Preguntando Consultando En torno a lo que puede llegar a pasar Este En la próxima En la próxima audiencia también ¿No? Marcelo ¿Algo más que quieras agregar? Por el momento Nada más al respecto Gracias En un minuto Volvemos con Marcelo Con Cristian Desde el móvil La verdad que Muchísima información Es la que tenemos En el día de la fecha Allí estamos viendo Algunas imágenes Seguramente Estaremos ampliando En N50 Pero ahora damos vuelta de página Hablamos de deportes Ganó River Pasó a las semifinales Rodeado de brasileños Ey Peñarol Peñarol Sí Sí Perdón Perdón a la gente de Peñarol Pero ¿Vos decís que no? No Fútbol Es duro Esto es fútbol Es duro Peñarol Esto es fútbol Y no los veo tan fuertes Los de brasileños Dura Dura la serie Durísima Le sobró No le sobró casi nada Nada A River no le sobran Nada Bueno Vidal Debería estar un poquito Más atento Adentro Y no tanto afuera Ante las cámaras Porque habilita todo el mundo Tres metros de distancia Así como te digo que tuve una carrera brillante Digo Muchachos Es un error infantil Estimado amigo Adentro Adentro Tenés que estar Mirá Más en la segunda jugada Mirá dónde queda Mirá dónde queda Mirá dónde queda Fijate Y más en la segunda jugada Muy buen pase de Simón ¿No? Sí Pero De primera ¿Vos decís que lo vio a Colidio O directamente la devolvió La puso al área de esa manera? Viste como hay las jugadas preparadas Muchos goles de pelota parada de River En esta copa Pero veo a un plantel muy rico Pero a esta altura para nada brillante Es más te digo Por lo menos es mucho más Dedicado al combate A la lucha Que Bueno Me parece Capaz es el rival Capaz es el rival Capaz es la serie No, no Es lo que Estábamos hablando por ahí Con algunos amigos Que son hinchas de River Bien Pero no te sobra nada Vos sabés que Cuáles son tus limitaciones Entonces ¿Qué pasó Con este River Desde que llegó a Jardes? Empezó A tratar de cuidar el cero Y el cero Te da otra chance O a cuidar tu arco Fíjate que a Boca le ganó Bueno El resultado le ganó Pero no sobró nada Acá ganó Y no sobró nada Y es más No es que Colo Colo Te metió contra un arco Pero tenía la pelota Y vos decís Una distancia corta de un gol Es definición de un punto en penal Y vos tenés A ver Ser sincero Hay que ser sincero Uno Se cree que si River va a penales No es de los más atajadores Armani de penales Vos por ahí a lo mejor tenés el Divo Martí Tenés a Romero Con los cuestiones de que Vos sabés que Uno de los penales Se puede tapar Armani tiene Escalón y lo tiene allá arriba Por el penal que le atajó a Paraguay Sí, sí, sí De todos modos Es como que en estos últimos partidos Ha dado una respuesta importante No, no Ha mejorado muchísimo Convoca Convoca Mucha recuperación Para mí es interesante Hace rato que uno no veía Un equipo chileno de estas características Para mí Palacio fue muy lejos Pero bueno Es cierto que le costó Con pocas llegadas Este partido Pero bueno En algún momento es cierto Que si hiciera un poquito más fino River lo podría haber definido antes Presionó bien arriba Alto Mucho más alto que el otro día Sí, efectivamente Efectivamente Así que bueno Así están planteadas las cosas Recordemos que Vos sabés que ahora con eso del VAR No sabés si gritar bien un gol o no Yo no lo grité Más o menos Porque digo En un momento me apareció después Bueno Era fino lo de Vidal No, pero Casi no lo habilitó Casi no lo habilitó Vidal Pero con los nervios que uno tiene Bueno, ni lo vi Te digo la verdad Después digo Cuando vi la repetida Más sí Ya está Pero vos fijás Ahí está la jugada ¿Esta? Sí Qué sé yo Y digo No Y vos gritar Digo ¿Cómo podés decir Que en una copa Que tan trabada Estés tan solo Digo Algo pasó Algo Alguien empujó Una serie trabada Bueno Ganó River 1 a 0 Entonces Recordemos que En la Comunidad Bolsa de Americana Corinthians le ganó 3 a 0 A Fortaleza 5 goles Le hizo Corinthians A Fortaleza Está Memphis Depay En Corinthians Y el de la tribuna igual Memphis Depay ¿No lo viste? En la tribuna Cuando está entrando Está por entrar Memphis Y Garro Y enfocan a uno En la tribuna Con la lincha Igual Igual Depay en la tribuna Y en la cancha Depay independientemente De los momentos futbolísticos Que puede tener un jugador Hay que ponerle Sí Aparte joven Tiene 30 años El último antecedente de Europa Es el Atlético de Madrid Digo bien Sí Después Barcelona Atlético de Madrid Claro Memphis Depay Creo que se lesionó un hombro De todos modos Ya comienzan En la etapa de definición Y lógicamente Recordemos que Atlético Mineiro Fluminense A las 7 de la tarde Por eso decía De los rivales Ahí está Memphis Memphis Depay Y San Pablo Botafogo También están jugando Recordemos que En la sudamericana Independiente de Medellín Lanús 0 a 0 en la ida Sí 0 a 0 21 y 30 Digo bien Sí Y también para continuar Recordemos lo que decíamos Del jueves Peñarol Flamengo Está ganando El equipo uruguayo 1 a 0 Ante uno de los grandes Ganó de visitantes Del equipo brasileño Y en la conmebol Sudamericana Cruzadero Libertad Y Racing Atlético Paranaense El debut de Lucho González Con Racing El club de Cubales Hinche Y el cual debutó Como jugador En una de acá Cuando lo enfrentó Efectivamente Así que bueno Ese es el programa De la de Libertadores Y Sudamericana Bueno River ya se metió El primer semifinalista Ramao Ramao Qué bárbaro ¿No? Cómo es a ver Cómo es En Brasil es Dios También Sí Pero de otro Sí Si lo habían corrido De Brasil Estuvo La fortuna Que tuvo La Villa Claro ¿Por qué pensamos Exactamente? Estuvo Pero No te olvides No te olvides Que Cubors Entonces fue a Japón Sí Cuando Japón Pagaban Toneladas Sí Sí Fue uno de los primeros En los 90 Después volvió a River Ahí está un Japón No, este la vio No, este es un avión Agachón Juan anduvo allá Con los muchachos Con los árabes Claro Dos veces Salió campeón Encima Sí, sí Fue el primero En el fútbol árabe De todos los técnicos Que ahora hay Que está Crespo Bueno, hay otros más También de nivel internacional Español Pero económicamente La vio toda Ramón Y supuestamente El que dirige ahora Es el hijo Emiliano O sea Con el nombre de él Pero la parte táctica El arma Toda lista Pero bueno Ahí está Ahí está En un Corinthians Uno de los clubes Más populares de Brasil Es siempre simpático Visto, venga ¿Qué no te va a hacer? Aquella recordada Porque en algún momento Costaba encontrar argentinos En Brasil Después se hizo Un poquito más habitual Pero te acordás Aquel Corinthians De Mascherano Tevez Y el marcador Ahora técnico ¿Cómo es? ¿Dominguez? ¿Digo bien? No Sí Seba Domínguez Habían estado los tres En Corinthians Se dice el campeón Sí Bueno, ahí No, Pasarela Fue cuando lo dirige No, Pasarela Ahí está Le dice Que Ahí está la anécdota De Seba Domínguez Que le dice ¿Cómo es? Sabela Que le dice Seguí entrenando Pasarela Pone para el equipo Suplente Y le dice Era capitán Seguí entrenando Estaba recaliente Y no le puso Y agarra Y dice Pasarela Bueno, el domingo Vas a jugar al titular Pero como no entrenaste Como corresponde Vas a dejar de ser capitán Claro Exactamente Sí, sí Y ahí se dio cuenta Por qué Sabela Le estaba diciendo Que sigue entrenando Como siempre Claro, efectivamente Seba Domínguez Que bueno Como panelista Era muy interesante Hasta que bueno Dijo algo Contra la selección Y quedó marcado Y ahí quedó marcado Para siempre Y después Ahora en el rol De entrenador Es como del otro lado El mostrador Hay que bancarla Viste Lo están esperando Viste que acá A veces te esperan Y a veces no Muchos te están esperando Pero bueno ¿Vos les derramó un día? Sí No, digo Al cocinero No le llamo mucho La atención No, no Puede que esta sea La semana del hincha ¿Hiciste una cita? Para, ¿te dormiste posta? Sí, te dormiste No Puede que esta sea La semana del hincha De River ¿O no? ¿Ley algo en una? No tengo la menor idea Para mí es todos los días Semana me pareció Qué buena foto Esa que pusiste La de Monumental De la Libertadores Me gustó Me impactó Sí, lo hicieron Me gustarme Me impactó Desde la Del hincha De la Libertadores Día Internacional Cuando hoy Lo tenías anotado ¿Por qué el 28 de septiembre? ¿Te pregunto mucho? Yo es como que Algo de Labruna Vi algo Ah, claro Por el nacimiento De Ángel Labruna Ahí está Sí, una foto así Similares Algo así Pero es bien de arriba La que pusiste No, sí La que puse bien de arriba Que la verdad Es un dron Más panorámico Sí Pero me llamaron A veces Este tipo de estadios Grandes ¿Se va por ahí? Supuestamente, sí Dependiendo si River Llega o no a la final ¿Por qué? Por la venta entrada Fluminense La última vez Por Maracaná Por los equipos Que lleguen No quieren La Conmebol No quiere ver huecos En el estadio Pero Ah Esa es la Si llega a River Posta juega en el Monumento Sí, sí Por la cantidad Entran más de 80.000 personas Y dependiendo Qué otros equipos lleguen Con convocatoria A ver Ah, está Me llama la atención Yo Deseo ir ahí Como está Esta parte Yo No lo conozco así ¿Cómo? A todo esto Sin la El anillo Yo fui la última vez Que fui Mucho ya Ahora el otro día De la noche Recordaba Lanús River Cuando River Quedó eliminado En la semifinal En el 2017 En el 2016 Había ganado River De local Uno a cero Y después La frase De Enzo Pérez Inventaron el bar Para dejarnos Juegos Ah, sí Con Lanús Sí Ahora Digo Claro Uno ve la Champions Ve la Europa League Y ya tienen Estadio Y de antemano Y bueno Te toca Te toca ¿Qué querés? Monumental Buenos Aires Listo Punto Anoche decía En la transmisión Que es el monumental Pero bueno Todavía La Comebol No lo hizo Oficial La final Y la del Libertador La edición pasada Fue Maracaná Y era Maracaná Y tocó justo Fluminense Sí Para mí Igual de local ahí Cualquiera de los que está ahora Lo llena Cualquiera Sí Ponés que quede arriba y afuera Ojalá que no Ponés que arriba y afuera Sí Peñarol Flamengo Fluminense Ese tipo Mineiro Sí Mineiro puede ser Sí Bueno Sí pero Todo lleno Brasil hay un montón Argentina Los brasilos medianamente Les celebrarán Yo creo que se llena Pero bueno Bueno Está del barango oficial En algún momento Y es cierto Con los jugos te ganamos Pero vamos a La farmacia de turno En el día de la fecha ¿Alguien necesita algo? ¿Están todos bien? No Vos sola que te va cambiando la voz Ahora está bien Te veo bien Estoy recuperando Ya Ya voy Ya voy Farmacia de turno Lo decíamos En este día miércoles Farmacia Marengo En Boulevard Belgrano Y General Paz En la esquina 41 50 28 Es el teléfono Hoy día miércoles De turno En la ciudad de Morteros Farmacia Marengo El rival de River Sale de Fluminense Y Mineiro Ganó el Fluminense 1 a 0 Un partido El equipo de Milito Atletico Mineiro Juega bien Sí ¿Está full? ¿Hay full? Me parece que está Ahí Sí Full Ahí otro más Sí Hablando de Duerme te mío Duerme te ya Que bien Ah Que lenteja Que la mano Vamos a la pausa Vamos a la pausa Agujas pavadas Vamos a la pausa Haciendo la toma del día Vamos a la pausa Laura no c'è È andata via Laura non è più cosa mia È te che sei qua E mi chiedi perché L'amo se niente più mi dà Mi manca da spezzare il fiato Fa male non lo sa Che non mi è mai passata Laura non c'è Capisco che È stupido Cercarla in te Io sto da schifo Credi e non lo vorrei Stare con te E pensare a lei Stasera voglio stare acceso Andiamocene di là A forza di pensare A forza di pensare E ho fuso E si te come a besos Talvez La noce sia ma scorta Non lo sé Io solo non me basto Quedate Quedate Y lléname su espacio Quedate 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 La hora se fue No dijo adiós Dejando rota Mi pasión La hora quizá Ch boom Y otro Rozo Su corazón Y yo solo Se Decir Su Nombre Lo Recuerdo Ni si Queda Il Mío Quien Mi abriga myself ¡Suscríbete al canal! 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 El jueves, baja un poco la temperatura, 14 la mínima, 23 la máxima. Siempre presencia nubosa también el día viernes, 10 la mínima, 26 la máxima. El extendido en lo que resta de esta nueva semana. Vamos por más. ¿Dale? ¿Este es el último disco? Sí, el track número 2, si mal recuerdo. El track número 2. Me cuesta superar el minuto de cada canción del disco de Charlie. Como que lo pasa, pasa el que sigue. Es peor que las clases de Juance. ¿Qué querés que te diga, Marín? Con todo el respeto del mundo. Me cuesta superar el minuto. ¿Cómo está el disco de Charlie? Mejor que Charlie. Alguien que ha compartido muchos momentos. Con Charlie, ¿no? Que lo diga yo, que soy nadie. Pero es más, ¿viste? Que por ahí la voz termina por ahí opacando quizás que uno se ponga a apreciar otras cuestiones musicales. Están dando vueltas esto de que hay como una cuestión de que empujarlo a Charlie a hacer este disco. No sé. No sé. Más que uno. Y bueno, uno no puede estar, uno no está ahí en el círculo, ¿no? En el entorno. Mitos y verdades de la música siempre hay en el entorno a un disco. Uno no sabe, uno da la sensación de que, no sé, por momentos, es para charlarlo, ¿no? Tampoco es una que tiene la verdad absoluta. Pero es como que, no sé, Polo y yo lo vamos a charlar, es como, no sé, me parece hasta, por momentos, es innecesario un disco más de Charlie. Este. Pero bueno. No sé, es como que lo evidencia... Sí. Lo dejas puesto de alguna manera. Sobre todo en la voz. La voz. Y no nos quedemos con eso, pero... Bueno, acá también Martín tiró algo de lo que se dice mucho en redes o en comentarios. Algo como el Diego y gimnasia. Gimnasia, sí. El momento, claro. Qué sé yo, bueno. Uno no quiere caer en la irrespetuosidad de un genio que nos ha dado tanto, ¿no? Bien. Cambiamos de tema. Exactamente. Bueno, ayer usted estaba viendo el partido, ¿verdad? De River. Obvio. Obvio. ¿Colo cola? Obvio, Elí. ¿Sí? Sí. ¿Quién más? Ahora sí. ¿Usted lo vio? Sí, yo vio el partido, sí, 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 por supuesto, por supuesto, sí, cómo no. Bien, en casa, vio el partido. El entretiempo, ¿usted qué hace en el entretiempo del partido? Se levanta, va a buscar algo. Agarro el teléfono. Agarro el teléfono, trato de no tocarlo durante el partido. No hace el zapping, digamos, no cambia de canal. ¿O sí? No. Deja ahí el partido. No, y miro todos los partidos en el mismo canal. Ah, no, tenés razón, es más, pasaron re poco. Un poco lo del... Vos me estás hablando de cosas. Vos decís situaciones, casi. Ay, ya. Yo quería saber si lo... Telefe es pura publicidad. Si lo vio o no lo vio. Margarita, Wanda Nara, que no me acordaba el nombre, y la desprolijidad del micrófono de Juan Pablo Barsky y Giraldo. ¿A dónde le hablaba? Y Giraldo en un momento atrás de Wanda, en la casa del agua. Pero bueno. ¿De eso me quería hablar? Eso, de eso. Quería saber si lo había visto, ¿no? Porque mucho... La torta que llegó impresionante. Eso sí. Una tortaza muy, pero muy buena. Eliana Gercio la vio. Bueno, ella la nombró a Eliana Gercio y dije, bueno, despacito acá, porque dicen, capaz que nos agarren a... ¿Esto ya fue grabado? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, durante el entretiempo, como decíamos, del partido. ¿Por qué? Por los hinchos de boca. Porque imagínate la Gercio en vivo, hablando del momento de su madre. La Gercio no apareció. Brava en línea general. Sí, por hecho. La Gercio no apareció para nada, no, no, no. La nombró solamente Wanda como una de las tantas otras participantes que van a estar participando de este reality de cocina. Mira, Karina Olga. ¿Eh? No sabía más nada de Karina Olga. Ahí van pasando... Estos son los... Mariano. ¿Y los que van a estar? Participantes, a ver. Sí, sí han pasado varios, ¿eh? Edul. Ángela. Bueno, ya vamos a estar repasando todos los que son los participantes de esta nueva edición del reality, donde, bueno, muy... Oh, José Roger. A mí me pareció, me pareció bueno, o sea... Take off. Qué sé yo, la presentación, digamos. Interrumpir, justamente... Ahí están los muchachos. Ahí me parecieron los muchachos. Bart y Giraldy, ahí aparece Wanda. Ah, bueno, bueno. Y ahí aparece ella. Esta sí que no, no, yo estaba viendo... ¿Eh? Bueno, el ajuste de ti. Estaba viendo la otra transmisión. No la vemos esta, o sí. Bueno, eso por Telefe. Ahí está, ahí está. Giraldy no sabía qué hacer, cómo... Pero mirá, mirá, claro. Le hablaba a Bark y el otro no tiene micrófono. Pero pará, ¿esta transmisión se ve acá? Sí, sí, yo la vi, sí. ¿Vos viste esta? Sí. No, no, yo vi la otra. ¿La de Fox? La de Fox. No, no, yo miré Telefe. Yo me gusta Giraldy. Tengo un par de cablas para el Mundial, miraba a Giraldy. Ajá, también, también. Está bien. Bueno, lo busco. Viste que cambiaron la dupla de relatoras hace un tiempo. Esta parte de Fox, bueno, no es que uno ve lo de... Y creo que en la plataforma de ESPN está Klos. Pero volvamos a esto. Sí, exactamente. Muy bien. Ahí apareció ella, muy, bueno, como es ella, ¿no? Bastante extrovertida, o sea, no tiene ningún problema para nada. Yo cada vez que la veo hay cambios. Sí, siempre, ¿eh? Cada vez que la veo hay cambios. ¿Por qué es tan...? Eso a mí también me sorprende. Para los premios Martín Fierro... Bueno, también es raro verla morocha. Morocha. Para los premios Martín Fierro es como que estaba también... O poca nariz, no sé. No, se habla de les cuerpes. Es de los demás. Seguí, Vicky, porque estamos patinando. Bueno, anunciando lo que todos estaban esperando en cuanto a Beikoff. Porque, o sea, se conocía distintas noticias, se conocieron quiénes van a ser el jurado, quiénes van a ser los participantes también, pero todavía no estaba confirmada la fecha del inicio del programa y fue lo que Wanda fue a hacer a la cabina de transmisión del partido. Y, bueno, anunció para el próximo... ¿Qué pasó? No, y nada peor que para los redactores de fútbol que te digan que tenés que vender... Tenés que venir el canal. No les gusta. No les gusta. No, sí, sí. Y estás con la tensión, querés hablar del partido que yo... Y lo escuchaba ayer a Chirala hablar, después de... Survivor. Después, te parece, sí, la tenés que tirar porque... Mañana a las veinticinas, Margarita, digo... ¡Ah! Es como... En Beikoff, bueno. Y ahora... Y me acordaba y digo, bueno, bueno, también le paga el teléfono. Sí, sí. Sí, pero seguramente quieren hacer eso, lo que es el resumen de lo que dejó el primer Survivor. Ah, y ahí lo dijo. Lo dijo varias veces. Miércoles. Margarita también lo dijo varias veces. Miércoles, jueves, era 23. Margarita y transmití hasta que Colo-Colo. Medio tarde estaba Survivor. Bueno, bueno, Wanda anunció el comienzo entonces de Beikoff, ya lo que son las grabaciones, ella estuvo comentando algo de todo esto, de los participantes también, es Beikoff famosos, ¿no? Hacer el hincapié ahí. El próximo lunes, 30 de septiembre, a las 22 horas, es cuando va a estar comenzando... Bueno, ahora me surge... ¿Cuando termina Margarita? ¿Cuando termina Margarita? Entonces, porque está organizando la grilla, digamos. Es uno de los pocos canales que apuesta a la producción de este estilo, ¿no? Local, con mucha gente, por ahí uno ve Canal 13 más de preguntas y respuestas con público. Sí, sí, sí. Bueno, entre comillas, en su momento cuando se armó lo de Jim Mamón y Marley, Telefe siempre fue catalogado como el canal de la familia, por sus series, por sus cosas. Bueno, por eso decían, había pegado fuerte lo que pasó. En su momento, sí, 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 claramente. Me gusta, a mí me gusta la propuesta que está haciendo y por el momento le está dando... Tuvo muchos puntos de rating las ediciones anteriores. Las ediciones anteriores. Recordemos que esta es la primera edición que va a estar con la conducción de Guandanara, porque era un programa que lo hacía Paula Chávez, que ya hemos hablado también sobre esa cuestión. Pero bueno, a su manera anunció lo que es la vuelta de Bake Off famosos el próximo lunes 30 de septiembre, donde van a estar Christophe como uno de los jurados, también Maru Botana y Damián Betular. Ellos van a ser los encargados de puntuar a cada uno de los famosos que van a estar participando del reality, comenzando, bueno, desde cero, ¿no? Porque a mí me parece, no sé, lo digo con total desconocimiento, pero lo que es la pastelería es más difícil que la cocina, digamos, que uno hace todos los días, o sea, como un chef, digamos, no, sin desmerecer al... ¿La cocina es inclusión? Me parece que... ¿Qué es el propósito? Claro, lo que tiene la... es lo que una vez hablábamos con Moira, tiene mucho que estar medido el tema de, a ver, es tanta harina, tanto... Claro, la pastelería. Las cantidades. Las proporciones. Las proporciones son muy importantes. Y bueno, hay muchos de los famosos que van a estar participando que cero, no tienen ni idea, aunque previamente estuvieron haciendo ahí algún curso, conociendo algunas cositas, como para no ir también crudos a la presentación del reality. Bueno, veremos cómo avanza todo esto, pero, mirá, sin que comience lo que es el programa, ya hay un romance en puerta. Entre dos de los... No será. No vas a hacer el viejo truco de promocionar el programa con un romance. Yo no sé. O la película. O esto, ya lo vi tantas veces. Sí. No me diga que es el de periodista deportivo que lo relacionan con todas las mujeres que... Edul. Por favor, sí. Este pibe, hasta que no consiga novio, lo van a relacionar con todo el mundo. Oh, 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 Gastón, es tanto depredador. O le está aprovechando un momento importante de posición. Está aprovechando un momento. De la mano de la selección y todo. El seriecito con un corbatito y después... Que se corte el pelo todos los días. ¿Todos los días? Por lo menos una vez por semana, él dijo que se lo cortaba porque tiene que estar a prolijo, tiene que estar, según me comentó, porque trasciende la intimidad de los periodistas. Yo es lo mismo Gastón que Esteban, son hermanos, trabajan en distintos canales. Sí, y no, se me vinieron, se llevan bien ellos. Sí. No, se me vinieron otros hermanos que no se pueden... ¿Los dentes? No, no, no. ¿Sí? ¿Sí, los dentes? ¿Los dentes? ¿Los dentes? ¿Los dentes de morteros? Ah, no los dentes de acá. No, no, no. Tampoco voy a tirar. No son los dentes de morteros, por las dudas, ¿eh? No, qué guay. O sea, ella pensó los dentes de morteros. Si queremos... Escuchá, si vamos a tirar una bomba... Es que justo ayer estuvimos hablando de ellos. Escuchá, la charlamos en el corte y la vamos a tirar una bomba cerca de los hermanos de morteros. No, no. Queremos la. No, sí, ahí está. Tomás y Fernando. Sí, que no se pueden... Y es como que se aman. Ellos dicen que se aman. No. Hay uno que dice que no, que dice lo contrario. Ellos dicen, yo lo amo a mi hermano, es mi hermano, pero no sé si lo ama tanto. Lo comparte demasiado. Bueno, el romance... Volvemos. El romance que al parecer... Estirar, estirar, estirar. Estirar, estirar, estirar. No, estirar, estirar. El romance que al parecer está ahí, en cuanto a lo que es Bake Off famosos, es entre Gastón Edul y... ¿Quién es la señorita? Ángela. Ángela Leiva. Ángela Leiva. Bueno, esta foto es la que por ahí generó un poquito de rumores porque asistieron a un evento en el que coincidieron y se los vio juntos muy bien, muy acompañados, sacándose fotos y demás. Además, le consultaron a Ángela y dijo que no, que solamente son amigos, pero bueno, ¿viste cómo es el tema de la...? ¿Cómo? No estaba en pareja, Ángela. Amiga traidora. Tema, tema. ¿No estás separada? ¿Y él? Mirá. Bueno, yo ya lo tenía, digamos, con Nati Jota. Claro, pero está bien. Lo tenía... Pero mirá qué pícaro. Pero mirá. Está bien, Gastón. Esto del día y de noche es otro, ¿eh? Mirá, el señor que es muy prolijito, como dijo Luchi, retocando su look una vez a la semana. Bueno, no sé. Aquí es como te quería enganchar de noche. ¿Eh? El tema es que, claro, después salen las fotos. ¿Tan solos los dos? Sí, sí, no tienen absolutamente nada. Tiene que... A ver, ¿con quién tiene que arreglar las cuentas? ¿Con nadie? Con nadie, con nadie. Pero por el momento, Ángela negó este vínculo, así que aguardaremos. A mí me gusta cuando está en el papel de serio y alguno le hace una pregunta... Que lo saca. ...de ese lado y... Y si quiere hacer serio, pues como que sonríe. Está tirando la información de la selección, qué sé yo, pared, el vino, va a jugar por acá, déjalo ahí. Y Nati Jota. Bueno, sí, así informe también para el stream, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por eso digo que yo lo tenía todavía... Igual nunca oficializaron nada con Nati Jota. Creo que era más un juego entre ellos. Vendía, digamos. ¿Y si les sirvió para promocionarse a ambos? Sí. O si también han tenido algún tipo de encuentro. Y bueno, cuestión de ellos. Bienvenido sea. Muy bien, te felicito. Muy bien. ¿Qué querés? Momento importante el de Gastón Edul. Sí. Viste esa gente que... Hay mucho periodista deportivo. Sí, periodista deportivo mucho. Por ejemplo, yo consiguero Sofía Martínez y Gastón Edul en un momento del mundial. Sí, él también. Sí, pegado a la selección. Gastón por ahí es más... Mucho... Tiene formación, la verdad que maneja muy buena información, muy buena información. Lo de Sofía Martínez es más de lo emocional, ¿no? Quizás. Pero bueno. Sí. Qué tal, chicos. Para adelante. Aprovechen. No dijeron nada de Cami Holmes, ¿no? ¿Qué pasó con Cami Holmes? Que va a estar en Bake Off. Ah, sí. Sí, bueno. Cami Holmes es una de las participantes de Bake Off, exactamente. Vamos a ver qué sucede con todo esto. Con el romance y con el programa también. Ahí está Cami. Está con el príncipe... ¿Cómo es? ¿Principito? 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 Sosa. Sosa. Muy bien. Te felicito, Cami. Vamos con... Vamos al móvil. Lo tenemos a Marcelo, a Cristian nuevamente en el móvil. Marcelo, estamos con ustedes. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Bueno, fue transmisión en vivo y en directo de Canal 50. Parte de lo que ha dejado en la jornada de ayer, la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico Comunitario de COP Morteros, donde, bueno, hubo tres discursos en esta oportunidad. El presidente de Cooperativa de Servicios Públicos, el intendente de nuestra ciudad, y quien arribó también desde la subsecretaría de planificación energética del gobierno de la provincia de Córdoba, Luis Molinari. Hubo centros educativos, autoridades, referentes de distintas instituciones, también que han formado parte de esta importante inauguración aquí en nuestra ciudad, posterior a lo que fue el acto protocolar. Charlamos un rato también con quienes estuvieron presentes, en este caso, Domingo Benzo, de la Secretaría del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, y con el subsecretario también, que esto es lo que nos decía en la jornada de ayer. Venir hoy aquí a esta ciudad, que tiene cuatro mutuales tan importantes, la cooperativa eléctrica, cooperativas de tambero, la cooperativa agrícola ganadera, es un centro cooperativo, un centro de economía solidaria que nosotros desde nuestro ministerio apreciamos mucho. La verdad que tenemos gran admiración por Mortero, los clubes más grandes están aquí, en toda nuestra región, y casi te diría que en la provincia. Las Mutuales más grandes, esta cooperativa que es ejemplar, es un ejemplo en nuestra provincia, es decir, es una de las dos o tres cooperativas más grandes, y hoy se distingue por este parque fotovoltaico que la hace distinto, es la primera que va a generar, además de distribuir. Entonces, este impulso de un nuevo ministerio, que tiene un aspecto sumamente importante, el gobernador resolvió que el 100% de los ingresos que provean de las cooperativas, pasen a nuestro ministerio para que distribuyamos, de la manera más justa que podamos. Entonces, hay cooperativas agrícolas ganaderas muy grandes que pagan sumas muy importantes de impuestos, pero que nosotros estamos distribuyendo entre cooperativas más pequeñas, fundamentalmente aquellas de reciclaje, de cartoneros, cooperativas de trabajo, de medios, las más chicas. Entonces, de alguna manera, esa distribución la hacemos a través de nuestro ministerio. Estamos muy orgullosos de la existencia. A nivel nacional no existe la misma visión. Por suerte, estábamos pensando a ver cómo iba a ser la asignación de presupuesto para el INAE, que es nuestro organismo. Bueno, le dieron presupuesto. Ya con que no desaparezca, estamos realmente muy felices. Pero no tenemos expectativas puestas a nivel nacional. Pero sí muchas expectativas de todo lo que podamos hacer a nivel provincial. El gobierno nacional ha dado señales no demasiado positivas para este tipo de proyectos. Primero, por el desconocimiento del cambio climático, en primer lugar. En segundo lugar, a través del decreto de necesidad de urgencia, uno de los decretos de necesidad de urgencia, se eliminaron todos los beneficios fiscales y económicos que podía tener este tipo de iniciativa a nivel nacional. Desde el gobierno nacional, la señal que se ha dado es que los territorios deben ser quienes resuelvan sus problemas energéticos de la manera que puedan. Y en eso, desde el Estado provincial, entendemos que sí debe haber un Estado presente que acompaña a las cooperativas que ocupan, en términos energéticos, el 70% del territorio de nuestra provincia. Y es ahí donde tenemos las grandes instancias de asociatividad para que este tipo de proyectos pueda ser posible y puedan crecer. Así que, desde nuestro lado, estamos comprometidos en seguir trabajando para generar nuevas normativas y reglamentaciones innovadoras que permiten este tipo de iniciativas que antes de las normativas provinciales, la realidad es que las cooperativas no podían ser generadoras de energía. En este caso, bajo esta modalidad de generación distribuida comunitaria, hoy se pueden constituir como un generador para beneficio de cada uno de sus usuarios. Así que, también, en eso, apoyarlo en lo que sea necesario. Lo que estamos haciendo es tratar de visualizar cuáles son las oportunidades que se pueden presentar en el mercado energético para promover este tipo de iniciativas en cuanto a generación y a la sostenibilidad del sistema energético. Esto, digamos, no es de ahora, sino que la provincia está trabajado constantemente en conjunto con la empresa provincial de energía, con el ente regulador de servicios públicos y con las federaciones de cooperativas en ver qué normativas son necesarias para que estas iniciativas se sigan dando y para generar nuevas modalidades también de generación en la provincia que le den sostenibilidad al sistema eléctrico. Así que, en ese marco, se están estudiando una serie de normativas que podrían ser también innovadoras a nivel provincial para dar este tipo de posibilidades a las cooperativas y al desarrollo territorial. Bien, allí, como lo marcaban, la verdad que es un momento más que importante para COP Morteros y para todo el sector cooperativo, teniendo en cuenta, bueno, pasa a ser la primer cooperativa o la que da el puntapié inicial en toda la provincia de Córdoba de contar con este primer parque fotovoltaico comunitario y empezar a generar su energía propia y limpia, Marcelo, porque siempre uno habla de este tipo de cosas, de que muchos, no voy a caer en lo político, en lo general, en las instituciones donde muchas veces se dicen cosas para afuera, tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que generar energía limpia y, bueno, de este mensaje lo venimos escuchando hace mucho tiempo, pero después no sucede. Bueno, en este caso está la prueba allí en el acceso este de que es en nuestra ciudad como otra vez y gracias a COP Morteros es pionera en un montón de cosas y esta vez en generar este tipo de energías. Exactamente, y lo que muy bien decías también lo veníamos comentando días previos y, bueno, finalmente en la jornada de ayer fue una realidad. Lo que planteaba Domingo Benzo también, es decir, que esta región particularmente es el centro de la economía solidaria. Por otro lado, el subsecretario en este trabajo para abordar un marco regulatorio para este tipo de proyectos que puedan llevar adelante las distintas cooperativas también de la provincia de Córdoba y con el acompañamiento del Estado provincial no así tampoco de la Nación porque de alguna manera dejan, a ver, dejan ver que desde el Estado nacional no hay un acompañamiento en torno a lo que son estos proyectos si desde el gobierno provincial también. Así que, bueno, esto es una pequeña parte de lo que ha dejado en la jornada de ayer. Repetir también que, según lo que nos confirmó Domingo Benzo, no asumiría como ministro de Cooperativas y Mutuales, continuaría en el cargo de Secretario de Desarrollo de Cooperativas y Mutuales en esta oportunidad. y para la jornada de mañana también estuvimos entrevistando a aquellos hacedores que trabajaron en el diseño de lo que es este parque fotovoltaico Marido y Mujer de la empresa Max Energy. Mañana también vamos a tener la palabra de ellos para conocer un poco en detalle cómo fueron estos estudios de factibilidad, cuánto tiempo demandó, cómo fueron en detalle los trabajos que realizaron de las empresas para lo que fue la colocación y todo el sistema de este parque fotovoltaico comunitario de Comorteros. Bien. Marcelo, ¿algo más que quieras agregar? Por el momento, nada más. Gracias. En un minuto volvemos con ustedes al modo que vemos mucho más desde allí. Allí estábamos viendo, bueno, ayer veíamos en vivo y en directo todo lo que dejaba esta gran inauguración y este buen proyecto de Comorteros. Ahora, te opaquí, me dijo, la cocina es intuición, la repostería es proporción. Eso significa opacar, no entiendo. porque no lo destacó. Porque no te destacó cuando vos lo dijiste. No, porque sabés cuando vi el cartel antes decía el viernes, o sea, que se lo escribió más tarde. Claro. Y me parece que no hay que hablar de las personas que no están porque ahí la repostería yo tengo un buen concepto de quien viene con nosotros a hacer muchas cosas ricas y dulces. Te metiste en la repostería. ¿Te metiste en una polémica, Martín? Pero no, me metieron, lo dije bien. Pero es como que... Vos querés hacer un brownie, tiene que haber proporción exacta de cada cosa, si no cambia, deja de hacer brownie y es un bizcochuelo. Entonces, la repostería tenés que hacerlo tal cual te lo dice la receta. La comida salada, la parte salada, vos vas y tirás un puñado así. Sí, va, vos no vas a hacer una polémica que te van a decir 12 gramos de sal e intuición. En cambio, en una repostería te dicen 125 gramos de azúcar y vos tenés que poner 125 gramos de azúcar. Pero es como que... Si cambias huevos por yemas, cambias de crema inglesa a crema catalana. Entonces, no va. Yo el mensaje que entiendo es de una mayor libertad a la hora de la improvisación y de un poquito más contenido, como que respetando las medidas sale bien. Yo creo que la persona estructurada va a repostería. Yo no soy tan estructurado. Pero, ¿qué mérito hay entonces del cocinero? Con toda la proporción. La intuición, la intuición. No, 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 con toda la proporción. El repostero. Sí, el repostero. No, bueno, lo tenés que hacer bien. ¿Tampoco cocinero? No, sí, bueno, pero se dice repostería. Repostero, ya está. No, pastelero. Yo admiro a esa gente, admiro a esa gente que dice, bueno, es tal cual. Yo también. Yo no, no, no. Yo... Hasta tengo un amigo de repostero yo. Yo lo trato bien si hasta tengo uno. Está instalando la guerra entre el repostero y el cocinero. No, pero no lo re bien. Para mí está tirando una polémica. Está metiendo una polémica. Es decir, que yo vengo acá sin saber nada, tiro 200 de esto, 300 de esto, hago una cosa y me sale bien. No, no, al contrario. Al repostero siempre sale bien la receta. Al cocinero no. ¿Cuántas veces echamos? Porque, no. Puede fallar. Y se nota, dice Kiki. Al pique. Pero te metiste vos en ese lío. Sí, sí, tremendo. Yo le digo un recorte y lo pondría en revés. El lío era con vos, Manilo. El lío era con vos. Y bueno, entonces... Porque estaban viendo cómo era, cómo era y yo de acá estaba así. Estaba así y le dije, muchacho, la cocina es intuición. Se lo dije re bien. Vos creaste guau. Pero no lo escuché. Vamos al móvil. Voycate. Ahí sí. Pero no te escuché. Estaba muy chiquito. Pero no te escuché. Ah, me presté atención encima. Ahí está la polémica. Ahora te escucho porque tenés el micrófono abierto y te escucho por acá. Cuando nosotros... ¿Qué? ¿Vos querés decir que Cotto me cierra el micrófono? Más vale. Más vale. Ahora no hables. Ahora habla. Ahora no hables. No, no te escuché. Y me gusta el lío entre... Ahora yo... Es más, voy a armar una convención de respoteros para que hablen de vos. Efectivamente. Bueno, que hablen de mí. Entre ellos... Todo lo que digamos... Nadran Sancho. Entre ellos... Nadran Sancho. Señal que... El tortero Krasdami. Carreteamos. Voy a buscar el tortero Krasdami para que hable también. Ah, sí. Yo lo dije bien. Gente repostera de toda la zona. Yo lo dije bien y admiro a su profesión. Yo no puedo. No puedo. ¿Escuchaste el Krasdami? Ah, no me escuchaste. Ah, no me escuchaste. Nada, vamos a la cocina. No, no me escuchaste. Vamos, a la cocina, vamos. Bueno. Estamos. Sí. Le puse 173 gramos de pan rallado. Correcto. Así sería si yo tendría que hacer las cosas. Si no, vamos. Yo me pliego a la postura de Kiki, eh. Hay polémica en torno al dientudo. Pero bueno. Sí. Mirá. Viste que... Bueno, Fernando tampoco. Fernando dice... Bueno, pero Fernando para hacerme la contra a mí. No, no, pero Fernando es pescador. Pescador viejo, Fernando. Pero bueno, acá dicen dientudo de mar. No, este dientudo es de la parte del premolar. ¿Ves? Ahí. Bueno. Ahí va. Nada más que huevo y... Nada más. No, huevo y sal. No, no le puse... ¿Por qué? Porque todo el sabor lo va a tener acá. Un poquito de un... ¿Un omelette? No. Provenzal no ahí, porque ya lo tenemos allá. No, no, claro. Todo el sabor está acá. En el huevo, digo. No, no, no. Aparte nunca se pone en el huevo. Tenés razón. Vos vas a ver un montón de rígidos que ponen todo en el huevo. No, ¿para qué? Él lo ha explicado varias veces. Tiene razón. Un huevo crea una película en el ajo, en el perejil, donde no le deja despegar el sabor. Eso siempre se pone aquí, señor. Hay que pegarlo en la carne. En la carne. Hay que pegarlo en la carne. La carne despega todo el sabor. Pero hasta acá, como es pescado, me gusta siempre con limón y con algún chimmy, va al horno. Vos decís, oh, ¿por qué al horno? ¿Por qué no lo hace frito? Porque es luna y nos cuidamos. Exactamente. No, es miércoles, pero no importa. Nos cuidamos igual. No importa. Nos cuidamos igual. ¿Cuánto más o menos? ¿Tocasito al horno? Eh, sí. ¿Cuánto lo llevas? ¿180, 200? ¿Cómo está? Lo estoy llevando a 200. Te voy a dar 10 minutitos. Mirá. Mirá cómo quedó. Fíjate esto acá, ¿no? Mirá cómo está. Fíjate el ajo. ¿Se ve el ajo? Sí. Se le quemó la piel y fíjate cómo dejó un ahumadito ahí. Fíjate. Sí. Porque pasaba desapercibido, la gente no iba a saber, que agregó y le puso cosas. Pero no importa. Puso un chorrito de humo. Y me dice, no lo digas. Pero ¿y quiere que lo diga en realidad? No, porque te vi la cara. Te vi la cara. Mirá acá. Fíjate. Se lo dejás al ajito. Olvidate, ya ves que es. Mirá lo que es esto. Ah, yo dije que iba a consultar y dejé el celular en mi casa. Sí. ¿Por qué se dice tomate cherry en estas altitudes? Ah, sí. ¿Y lo tenés? Sí. Se dice tomate cherry, porque cherry, ¿qué significa en inglés? Cereza. Cereza, sí, claro. Es parecido a una cereza. Sí. Yo estoy parecido a eso. Antiguamente el tomate cherry se usaba como una flor, digamos, ¿viste? Después en el siglo XIII, si no me equivoco, creo que una vez lo leí por ahí. En el siglo XIII se empezó. Yo pensé que venía y me decía algo en serio. Pero es lo que sabemos todos, que cherry es porque, bueno, en fin. Bueno, no sé, nadie lo dijo acá. Lo dije yo. Sí, me gusta incluso para otras cosas esto, ¿no? Sí, esto, ¿sabés qué? Este chismito. Sí. Sí. Mirá, ¿no? Ahí. Tampoco lo vamos a picar tanto, ¿no? Tampoco lo vamos a picar tanto. Medio así. Sí, rústico. Sí, sí, rústico, rústico, rústico. Que esto, por ejemplo, el repostero no lo haría. Porque el repostero tiene que ser perfecto. No te metas en eso, no te metas, no te metas ahí. Ya te metiste demasiado, ya está. Escuchá, yo, por ejemplo, hago la copa trifle nomás. Sí. Vicky, nunca le dices la copa trifle a Vicky. No, a Vicky no. Creo que está como para renovar la copa trifle. A Vicky no. Sí, hace rato. Sí, sí, sí. Hace por lo menos dos años cuando haces una copa trifle. ¡Uh! Viernes copa trifle. Mirá, acá. Muy bien. ¿Es un poquito de aceite o lo dejas directamente así? No, no, pará, pará, pará. ¿Qué le falta acá? ¿Qué le falta acá? ¿El moncito? Sí. ¿Lo vas a poner? Ah, este. Mirá, mirá el moncito. Mirá todo lo que sale, ¿no? Mirá. Y sí, claro, porque está caliente. Mirá, mirá. Mirá. Mirá uno solo. Uno solo, mirá, la mitad. Sí, uno solo, un montón, sí. Sí. Vamos con un poquito más. Mirá lo que es. Se desarma. Muy bien, gracias. Como estoy, eh. Y ahí poneme un poquito de aceite. Poneme un poquito de aceite. Un poco. Poquito, poquito, poquito. ¿Te estás quedando? Poquito, no. Poquito de aceite. Lo quiero mucho, eh. ¡Uh! Un montón. ¿Montón? Mirá. Mirá lo que es este chismi. ¿Viste? Al quemarse la piel del ajo. Sí. ¿Viste el saborcito ahumado que le deja? Sí. Mirá, mire, mire. Mirá lo que es este chismi. No te ríes. Y no le pones este. Y queda ahumado también igual. Claro, si ustedes no tienen su casa. Pero es un detalle. Es un detalle. Pero la piel, al ser menos resistente, se quema. Sí. ¿Te gustó? Me gustó eso. Me gustó. Bien. Ahora quedó, tengo que ver cómo lo hago para organizar un poco. Perfecto. Acá te quedó para un omelete. Omelete. Un omelete. ¿Te gustó? ¿Sí? Capas que pruebe hoy. Capas que pruebe. Vamos con los chicos. La cocina es intuición. Pasamos al periodista deportivo. La repostería no es... Conductor de chimento. Periodista deportivo. Vamos a hablar de los... No, vamos a hablar de los perritos. No, sacame el caniche ese. Por favor. Tenemos que... Así se... Sí. ¿Qué es eso? ¿Un bulldog? Para mí. No, no. ¿Qué perro? Perdón. Volvé a escena. Al set de cocina. ¿Qué perro te considerás que sos? Sí. ¿De sí por los cuatro? ¿Qué perro lo consideramos cada uno? Sí. Yo lo digo. Dale. Yo me considero un mastín napolitano. ¿Mastín? Ay, pero es re difícil. Por la elegancia, por la postura, la solvencia. ¿Luciana? A ver, Luciana. No, no me lo hagas decir a mí. Diablo. Ese manto negro, viste, que tiene cruza, que es así medio malmurado. No, no. Viste que... Un bulldog. Yo le veo cara a bulldog. No, no. No, porque bulldog es como que, viste, hay un nivel, una jerarquía en cuanto a la raza. No, es un... Un mastín napolitano. Bobby Kiss. Un montón negro. Bobby Kiss. Ese es un mastín. Ese soy yo, eh. No, ese soy yo. A ver, a ver. Mastín napolitano. Ese es un mastín napolitano. No, no, no. No. Yo que iba a decir que usted era fotogénico, pero haciendo estas fotos... No, yo soy gafagénico. ¿Qué sería eso? Cuando tiene gafas. Por la gafa me queda bien. Gafagénico. Sí. Dale, decime igual tuyo, Vicky. Ay, no sé. Yo no me veo cara. ¿No te debe estar ninguna perra? Ninguna. No. Díganlo ustedes. No, vamos a decir nosotros. ¿Yo te voy a saber qué? ¿Cómo se llaman esas? ¿Te ves vos? Las Lassie. Lassie, comés Lassie. Ah, sí. Estilizada, finita, comés. El border collie. Collie. Border collie. ¿Y vos, Mani, no? No, yo como ovejero, el man. Muy bien. Porque es mi perro favorito. Ah. Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero coincido que la misma... ¿Cómo estás de la cadera? El mismo comportamiento. Caído. Para atrás. Caído. Para atrás, con dolores. No, tenés, directo. ¿Kiki? ¿Ese qué? ¿Ese es lo de Susana Jiménez? ¿Cómo se llaman eso los...? Susana Jiménez. ¿Kiki? ¿Kiki? ¿Cómo te ves vos? ¿Kiki? Sí, eso qué. Los que le ponen manino pueden comer, ¿cómo se llaman? ¿Los que le ponen manino pueden comer? ¿Bulldog francés? ¿Ese que camina así? No, no, no. Inglés. 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 El bulldog inglés. Eso, sí. Camina en todo. Muy bien. Ahí vino el siberiano. Ahí vino el siberiano con los ojos. Ay, él, el siberiano. ¿Qué es este? Este no sé qué raza es. ¿Es un bulldog? Sí, sí, es un bulldog. Este es el raza Michelin. Pero mi vida está... Bueno. Sí, está excedido. Después de... ¿Tenés cara de algo francés? ¿Yo? No, no. ¿De Julián? No, bajalo lejos, está en Ecuador. Bueno, vamos a hablar de las mascotas en este momento, segmento mascotero que tenemos para compartir con todos ustedes en la jornada del día de la fecha. Muchos perritos abandonados, muchos perritos en adopción. Algunos, viene bien la adopción también. Sí. Se vienen adoptando también, ahí estoy destacando. Lo bueno también que para destacar es que no se han, por lo pronto, no se han encontrado camadas abandonadas. Cachorritos, digamos, que sí tuvimos que anunciar la semana pasada, que eran dos camadas, una de diez cachorros y otra de ocho cachorros, muchísimos. Ahí está lo que es esta camada, de esta camada quedaron los últimos seis, exactamente. ¿Eran diez en esta camada o eran ocho? Ocho. O, quedan muchos todavía. La otra camada es lo que fueron adoptados con mayor cantidad. Estos son seis perritos los que quedan de una camada de ocho, están en el camino. Esos son los del camino al basural, ¿no? Exactamente. Exactamente, ellos están ahí. Bueno, su mamá también seguramente esté en adopción, más allá de los seis cachorritos que aún quedan, su mamá también en adopción. Y esta es la otra camada que anunciábamos la semana pasada, que en este caso, en un total de diez han quedado tres. Son tres machitos en adopción, muy chiquititos, ¿no? No deben tener ni un mes los cachorritos. Abandonados también en un camino. Y en este caso, su mamá falleció. Bueno, se había viralizado también una imagen muy fuerte y muy triste. Pero de esta numerosa camada de diez han quedado tres, tres machitos que también se encuentran en adopción. Como decíamos, es importante destacar que no se han encontrado nuevas camadas. Pero sí, todos los demás perritos no tan cachorritos, quizás ya perros adultos que siguen aguardando una adopción. Por lo pronto, con los cachorritos que veíamos acá en imagen, si se puede dar tránsito, también es aceptado. Pero lo que siempre se busca es una adopción final, una familia que los adopte, que siempre decimos. Está bueno que se están adoptando, pese a la cantidad que hay, ¿no? Que también siempre lo hablamos, tampoco es fácil llevar, incorporarlo, porque eso implica un nuevo miembro en la familia. O sea, si uno le quiere dar el cuidado que se merecen, implica un gasto también de comida, de veterinario y demás. Muy importante para destacar que acá lo vemos en placa, lo que es la vacunación antirrábica también, gratuita. Se va a estar realizando este sábado 28 de 11 a 15 horas en el centro vecinal Sucre. Y lo que se destaca muy, pero muy importante, llevar a los perritos con la correa y el bozal también, bueno, en el caso de que sea necesario. Y los gatos en alguna mochila, en alguna caja, bueno, vienen algunas cajas también para transportarlos. Porque el gato encima es complicado sacarlo de su lugar, digamos, de su hábitat. No les gusta y menos en brazos. Imagínate si va a haber perros en el lugar y demás, todo lo que eso les genera, les provoca. Se estresa mucho el gato. Sí. Ahí voy a mandar una transportadora casera. Ah, bueno. Ví ayer en Suardi en una jornada de castración. Ah, mirá qué bueno. Ahí lo mando al grupo, chicos. Hay que ponerse a trabajar, obviamente, pero bueno, te ahorras unos mangos. Sí, sí, sí. Porque... Hay que esa gente que tiene gatos, está bueno. Yo cuando vayan a barrio del cenar voy a pedir que vayan a vacunar a casa. Y tiene 15, ¿está? Sí, 12. Claro, sí, por favor. ¿Cómo es esto? Un bidón. Ah, mirá. Claro. Y le hizo como un... Con un remate. Y aparte tiene agujeros grandes laterales. Ajá. Lo traba, fíjate. Sí. Con la traba. Incluso una famosa chaveta. Se nota que es hombre de campo, ¿no? Sí, claro. Mirá. No, es exinspector municipal, el señor. Mirá vos. Ahora, fíjate, la manija te sirve, obviamente, hay que lavar el recipiente. La manija te sirve para transportarlo y después, una vez que destrabás, la tapa. Muy bueno. Porque, bueno, la última vez el señor tiene gatos y la última vez tuvo una cuestión muy traumática porque se le escapó, lo arañó, parte del gato que se pierde en un lugar, imagínate. Así que, bueno. Empieza a huir, obviamente, a escapar. No, no se va, sí, sí, sí. Muy práctico, ¿eh? Está bueno. Ahí está, para que lo tengan en cuenta. ¿Le pueden poner algún almohadoncito, alguna cosita para...? También, por supuesto. Para que viajemos. O directamente, bueno, comprarte la transportadora, que... Sí, pero son carísimos. Claro, mirá el precio que tienen. 31, 41. Esas son las que se... 71. Esas son las que tienen los veterinarios, generalmente, ¿no? Claro. Ah, para el avión. Sí. Para transportarlos. Sobre todo, bueno, los gatos. Sí, los gatos. Exactamente. El segmento mascotero de este día miércoles... Quiero destacar que vi también ayer en Colitas Contentas, que agradecían a Juliana, me parece, casi un año o más de tránsito a un animalito y que se terminó dando. Porque hay que tener un año, un animal, o sea, por un lado darle espacio, por otro lado también hay un cariño que se va logrando, lógicamente, ¿no? Que se terminó adoptando finalmente. Sí, sí. Pero por otra familia o la que le ofrecía tránsito. No, 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 ella lo tuvo en tránsito. Ella lo tuvo en tránsito. Y lo autó a otra familia. No es el caso de Madonna, ¿no? Ah, sí. Porque el caso de Madonna, de la perrita que le habían amputado la... Sí, la pata trasera. Exactamente, la perrita trasera. Me parece que también fue adoptada, me parece. Y estoy esperando también, le pregunté a Juli, la historia de la galga de tercera edad que se fue a Paraná, que yo cada vez que la veía... Pero bueno, debe ser que Juli no ha tenido tiempo. ¿La adoptaron? En Paraná. En Paraná. Sí. A ver, ya se fue la historia. Que agradecían justamente a Juliana por... Por el tránsito. Por el tránsito. Que a veces eso es valedero, ¿eh? Es muy importante destacarlo también. Es que sí, es lo que decimos también. El dar tránsito implica también una responsabilidad, claramente. Que bueno, uno no sabe hasta cuándo va a hacerla, hasta cuándo va a poder ofrecerlo también. Y bueno, siempre aguardando a alguien que quiera adoptarlo. Y aparte, saber que los tránsitos, como en mi caso, dos, fueron tránsitos. Y quedaron. Que son cuatro o cinco años. O sea, de tránsitos. Claro, a mí me pasó. Pero bueno, pero es así. A mí me pasó. Como me ha pasado también de tener tránsito y dar los rápidos, que salieron rápidos, por suerte. El tema también es ese. Es un desafío, ¿eh? Que uno ofrece tránsito. Bueno, quizás si pasan una o dos semanas y los adoptan, bueno, cuando pasa más tiempo ya empezás a encariñarte. Por eso te decía, un año, ¿no? Un año ya. Claro. Viste que hay publicaciones que hace mucho tiempo que estaban, ¿eh? Sí. La calguita esta viejita, hace mucho tiempo que estaba. Sí. Bueno, y esta de la pata, la verdad que... Ay, sí, Madonna. Sí, Madonna. Madonna, también. Bien, pero bueno, en buena hora que hayan encontrado una buena familia. Bien, pueden visitar las redes sociales de Colitas con Tecna, también pueden aportar. Y nosotros, allí está. Y si quieren un mastín en la polita, no, se lo damos con moño y todo, ¿no? Cocina. Ya educado, educado. Hace sus cosas afuera. Claro, no le pegan cada postre porque no le gusta. No, eso no le gusta. Pero vamos a ir a la pausa y después la pausa, mientras él lo atendemos, sigue escuchando audios. Sí, sí, y diferente. 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 Pero bueno, está ocupando, está en un negocio. Pausa y ya abrimos. Un quejito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En ese bar alvo el Parado. Yo de caramelo deión sólo en Vi chile, mejor, pira a la polla. Ven, nena, no lo dudes más, lo tuyo es mío y te miraré ¿Quién podría tolerar este corte de tu amor? La puedo dejar a dudas fechas, perdido, nena, sos rico, mi vieja Al fin lo he pedido, fiel, agria, condena y residibilidad Lar, 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 el todo me gustó Ven, nena, no lo dudes más, lo tuyo es mío y te miraré ¿Quién podría tolerar este corte de tu amor? La puedo dejar a dudas fechas, perdido, nena, sos rico en pena La puedo dejar a dudas fechas, perdido, nena, sos rico en pena No es, no la puedo dejar, no Durante los últimos tres meses, el Departamento de Agua Potable de Con Morteros Logró vincular cuatro nuevos barrios a la red troncal de agua potable Esta obra se encuentra dispersa dentro del radio urbano municipal Logrando llegar a los barrios, horizonte y acceso norte de la ciudad Barrio Esperanza, municipal y contiguo, loteo sector noroeste y al barrio sur oeste Para la conexión al servicio, resultan indispensables los siguientes requisitos Avance de obra en etapa final Solicitar el periodo de caja de medición Instalación internas completas del tanque a la caja Para consultas, comunicarse con el Centro de Atención al Cliente de lunes a viernes de 7 a 13 horas O vía WhatsApp al 3562-67-0000 COV Morteros, estamos con vos No desafiemos el fuego El año pasado en la provincia hubo 446 focos de incendios Además, se quemaron un total de 40.803 hectáreas No hagas asados en zonas prohibidas Si ves humo o fuego, llama al 911 Gobierno de Córdoba Seguimos haciendo Estábamos predestinados, baby, por lo que se ve Por lo que se ve ¿A dónde vas si te vas? ¿A afuera qué vas a encontrar? Si el mundo sigue girando lo mismo ¿A dónde vas si te vas? Si afuera no hay nada más Vamos a ver la mañana lejos de este abismo Miércoles con 38 de máxima Cielo con algo de nubes El jueves 14 la mínima, 23 la máxima Similares condiciones para el viernes Un poquito más arriba, 26 la máxima, 10 la mínima Lo que resta de la semana en este último bloque Vamos por más Bien, estamos en la parte final Y vamos a hablar de Pablo César Sí, se dio una capacitación para unos 500 entrenadores de fútbol Específicamente enfocado a lo que es el fútbol formativo Estuvieron presentes integrantes del cuerpo técnico de la selección argentina de juveniles Y bueno, la idea obviamente era apuntar a la capacitación en el fútbol juvenil y el fútbol infantil Los objetivos, bueno, no solamente aspectos deportivos a abordar Sino socio-afectivos Bueno, viste que generalmente el discurso de Pablo Aymar Más allá de lo que es el liderazgo que han tenido con la selección mayor Y bueno, por allí con lo que es la cobertura O esto de estar bajo la órbita de las elecciones formativas Apunta un regreso a lo que es la esencia del fútbol argentino A un jugador que tenga libertad del incentivo, de la gambeta, de la creatividad Y no, digamos, de una especie de jugador Un poco como se ve en estos tiempos, casi autómata Recibiendo muchísimas órdenes Y bueno, sometiéndose a un esquema de juego estricto, duro Bueno, lo cierto es que vamos a escuchar obviamente Lo que fue esta presencia en su ciudad, en Río Cuarto Seguramente habrá facilitado la llegada, ¿no? Es difícil escucharlo hablar, a veces en entrevistas o en conferencias como esta Creo que la relación con Caleri Sí, claro Es importante, y también Río Cuarto Aparte del oficio del área de... En su momento Caleri recordemos que estuvo al frente del área de deportes De la Municipalidad de Río Cuarto Vamos a escuchar a Pablo César Aymar Nada, la sensación de que me pasa siempre Que vengo acá, que a veces suena, qué sé yo, de mago A mí en Río Cuarto me siguen tratando como si yo estuviese todos los días Y eso es de agradecer Y después pasaron muchas más cosas de las que pensé que iban a pasar De hecho Yo no sé si en algún momento de todos esos viajes yendo a Buenos Aires De que te vas a probar todas las veces que te vas Pensás que Ni siquiera te ves con 45 años casi que tengo Haciendo esto, hablando de fútbol, viviendo de esto, de esta actividad hermosa Me sale decir que Nunca pensé que iba a pasar todo lo que pasó Ni jugando, ni lo que pasó después Así que el recorrido es maravilloso Espero que siga Me gusta mucho hacer lo que hago El agradecimiento por permitirnos sacárnos a vos Sabemos que hoy sos uno de los hombres principales en el fútbol argentino Por todo lo que vienen realizando junto a Scaloni La pregunta, para no meternos con la selección mayor Que no es la temática del día de hoy En selecciones juveniles hace rato Sobre todo en la Sub-20 Que no se logra coronar con un título Claramente se viene trabajando bien ¿Entendés vos que los éxitos van a llegar en un breve tiempo? O cada vez se vuelve más difícil Porque los jugadores se van a Europa muy jóvenes Y después los clubes no lo prestan Y es muy complicado poder trabajar con ellos Bueno, un poco la mezcla de las dos cosas que dijiste Pensar que se van a lograr Yo creo que sí Siguen saliendo un montón de jugadores jóvenes en Argentina Y así mismo coincido con la segunda parte Que es que por ahí en Sub-15 y en Sub-17 todavía Bueno, en Sub-17 ya hay casos en los que no vienen a entrenar Porque están en la primera de su equipo Pero en Sub-20 es muy difícil tenerlos a todos entrenando todo el tiempo Eso tiene como contraposición que a casi todas las elecciones les pasa lo mismo Sobre todo en Sudamérica En Sudamérica muchos países venden a sus jugadores muy jóvenes Uruguay, Colombia, Ecuador Pero aún así creo que ese resultado positivo en Sub-20 está cerca de llegar Sobre todo porque hace varios años que en las más chicas son de competir hasta el final en los torneos Y esos chicos van creciendo y hoy ya tienen edad de Sub-20 La camada que viene de Sub-20 es muy buena En 2005, 2006 Si tiene la mayoría de esos que decís vos que los vendieron O que ya están en primera y no los prestan Va a ser un gran papel Fijate lo que plantea Aymar, ¿no? Es el escenario cuando directamente vos armabas años atrás una selección Y a lo sumo uno, dos, ibas a buscar a Europa Ahora directamente se te complica armar la selección Y fíjate que creo que el otro día dieron la lista de Sub-15 Y hay un... no me acuerdo que el torneo se viene Un jugador del Barcelona, argentino, de Real Madrid Sí, claro Y bueno, y también... ¿Y si en el Sub-17 recién Aymar? Sí Que le cuesta... por ahí que ya hay jugadores que están vendidos, ¿no? Bueno, y hay muchos que también en este área de captación que tiene esta nueva generación De las selecciones menores De buscar muchos jugadores, como pasó con Luca Romero Por nombrar alguno Sí Con padres argentinos que por el fútbol o por otras cuestiones de la vida Se fueron a vivir a otros países Buscar por ahí también, ¿no? Por el caso de... el que está en Real Madrid, Paz Sí, ahora está en el... Carboni Se fue a jugar al Como El Como que lo dirige Cés Fábregas Sí Que es un... ahí hay un empresario porque llevó también a un par de jugadores Hay un argentino me parece también, uno más ahí Como que... porque ascendió Si mal recuerdo Sí Hace tiempo y está jugando... Son muchos los jóvenes mal llamados europeos Bueno, el caso de... el jugador de Manchester fue un buen nombre Carnacho Carnacho Padre español Sí Nacido en español Y bueno, tenés que empezar a pensar que también desde muy jóvenes no es más como antes No, no... De donde la... de hecho los equipos de primera... ¿Te acordás? En su momento se armaba una selección local Claro De la mayor Pasarelo lo he dicho Algunos dicen que querían volver a hacerlo Puede ser Como para jugar algunos partidos amistosos Porque te da... porque te da el sustento de lo que ganaste Te da para... no es improvisar, perdón Probar otras cosas Creo que algo... imitar como se hizo creo en el 2011 Si no me equivoco La última vez que se enfrentaron Argentina-Brasil Las selecciones locales de ambos Claro De ambas selecciones hicieron dos amistosos Como para poder ver algunos jugadores de acá del ámbito local Con proyección a estar mucho tiempo en la selección Bueno, qué lindo ver a Aymar hablando con tanta cantidad de entrenadores Porque es un lugar muy grande, ahí con muchos entrenadores Y básicamente apuntar a darle herramientas a los formadores en el fútbol infantil Porque allí está donde se involucra la mayor cantidad de valores El bagaje, el contenido Para que después lo puedan utilizar a futuro Volvemos a las calles, volvemos al móvil Volvemos con Marcelo, con Cristian Estamos con ustedes Exactamente, bueno, muchas gracias Desde el área de prensa del municipio Bueno, recuerda la conferencia de prensa que se estará brindando aquí En la Biblioteca Popular, Cultura y Progreso A partir de las 12 y media Estarán presentando el programa Hola Una propuesta que llega a través del Ministerio de Desarrollo Humano De la provincia Y que implica una estrategia Según la información que nos han brindado Implica una estrategia integral de acompañamiento A familias cordobesas En situación de vulnerabilidad social crítica Para mitigar el impacto de la pobreza estructural y persistente El programa busca fortalecer Las capacidades familiares de cuidado, crianza, socialización Desarrollo mediante la labor Dinamizadoras comunitarias Según lo que estuvieron informando a través de parte de prensa Así que bueno, vamos a estar presentes aquí Para conocer en detalle lo que es el programa Hola Familia Repito, 12 y media En la Biblioteca Popular, Cultura y Progreso Por otro lado, también bueno, confirmar Lo que adelantamos al comienzo de la mañana La detención de una persona en principio fue en la jornada de ayer Que está implicado en varios hechos delictivos Y al aguardo también de ampliar la información Respecto a últimos hechos que ocurrieron durante el fin de semana Ya hemos mandado también un mensaje Preguntando respecto a las últimas sustracciones de motocicletas Aquí en nuestra ciudad En relación si hubo alguna novedad también A esta moto que había sido sustraída Por este individuo que fue detenido en la provincia de Chaco También aguardando el parte de prensa correspondiente Pero por otro lado también confirmar la detención Repito, de una persona Por estar relacionado a varios hechos Contra la propiedad aquí en la ciudad de Morteros Bien Marcelo, en el inicio del programa dijiste algo también De lo político-social Para mañana, Juan Manuel Para mañana Para mañana Se lo confirmo mañana Le doy mi palabra Bien Yo le doy mi palabra Perfecto, entonces confío en usted Político-social Político-social Pero mañana toda la información En lo que tiene que ver con esto Mañana Le doy mi palabra Tenemos la visita Mañana no vengo Claro, mañana tenemos la visita de los concejales Oscar Altieri Y Valeria Gandino Que van a estar aquí charlando con nosotros Vamos por más Así que bueno En algún momento No sé si estará referido a ellos o a otros No, 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 no Va por otro lado, Juan Manuel No, no, pero mañana también interesante Tener siempre distintos concejales Para abordar un poco el trabajo Que vienen desarrollando En esta oportunidad Desde la oposición Y los proyectos también que estuvieron presentando ¿No? Hay varias cuestiones Para abordar con los concejales De la oposición en este caso Que nos estarán visitando mañana Sí, es así Recuerdo en este último tiempo Bueno, lo que pasábamos ayer Si no me equivoco Después lo del juego clandestino En su momento presentado Por la bancada De Val y Cacho De Juntos por Muertos Sí, Juntos por Muertos Yo los nombres ya me los equivoco a todos Porque cambian a cada rato Así que no sé Sí, pasa, pasa, pasa Bueno, por otro lado también Que el aumento El no aumento a la planta política El aumento no remunerativo Que no impacte en la planta política también Hay varios puntos que Y varios proyectos Que han presentado en su momento Bien En estos pocos meses de oposición ¿Nueve? ¿Diez? ¿Cuánto van? Estamos en el mes nueve Y diez meses más o menos Ocho ¿Ocho? ¿Puede ser? No, sumieron en diciembre Más Sí ¿En diciembre? Bien Claro, en diciembre, sí Sí, ya nos perdemos Con los nombres De los partidos políticos Y los meses Pasa todo muy rápido, Marcelo Sí, los meses Sí Marcelo, abrazo grande Nos reencontramos mañana Se me cortó Nos reencontramos mañana Nos reencontramos Decirle que si nos contamos mañana Si se le cortó Que se joda Que ahora tiene que prepararse Porque viene con Bani Y el color naranja La remera Que impacta Vamos a Muy lindo Conocer su indumentaria Muchas gracias A nuevo broche de oro Acompañándome Vestidito Muy para ahora Esta temporada Muy pero muy lindo Fresquito Para esta primavera Me encanta Nuevo broche de oro Exactamente Muy lindo Muchas gracias Susi Le mando un beso Vamos 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 Ustedes me gusta la camisa que tiene hoy Esta de playa Esta es la que conseguí con la otra Estamos para ir a la playa Porque esta Estaría lindo Qué linda sería Vamos a la playa Vamos Uuuuh Uuuuh Ustedes me dicen Cara dura Decí que te gusta la repostería No, no No, no subas nada No lo mandes al frente Nosotros Pero ahí Usted tiene Torre de Dientudo Yo lo hubiese puesto Muy rico ¿Le gusta? Y el chimio caliente Tengo que salir a pedalear Tengo que salir a pedalear Bueno Además El chimio es contraproducente Para la actividad Hay que decir Si Manino come pescado Acá a prueba Tampoco es amante el pescado No, no Sinceramente Voy a un restaurante Mirá Voy a hacer La segunda prueba Para que vea Está riquísimo No sé ¿Está listo? ¿Está rico? Oh ¿Listo? Aplauso cerrado Muy bueno Soluciones ¿Tenés algo Para responderle A Lente? Oh Ahora me dice No, no lo digas No, no Te comparo con un cura Sí Con un cura Que no sería el mejor gato ¿Lo dejamos ahí? No, no Ya Hoy estuve hablando con él No respondas Saludos No, yo no voy a responder A Gravios Néstor Y gracias por mirar el programa Gracias por el cariño Que nos mostrás todos los días Gracias Un beso grande ¿Nos vamos? Un poco simpático No, manganudo Llegás Y vos sabés lo lindo que encontrás Y que te digas Cómo los quiero Cómo los quiero Cómo Chau Hasta mañana Gracias Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana